¡Canta vos! ¡Canta! ¡Canta! ¡Lo que quieras! ¡Canta! ¡Canta! ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de no verte nunca más! ¡Qué ganas de cerrar este capítulo en mi vida! ¡Dónde fuiste una aventura y nada más! ¡Eso! A ver, seguí, seguí, seguí. ¡Qué ganas de no verte nunca más! Otra. Ponete cuánto cantaste recién. A ver, a ver, a ver. Esperá, todavía no me lo muestres. Bueno. ¿Cuánto decís que cantaste recién? ¿Ocho? Mira. Bueno, ve, te equivocaba. Yo puse diez. ¡Claro! ¡A mí cantó diez! ¡Claro! ¡No, no, pero es que no importa! ¡Es el juego! ¡Pero perdiste! ¡Es para explicar después! ¡No, bueno! ¡Preparada su...